Hola amigos de MEGA, hoy vamos a hacer un análisis geopolítico de la situación en Chile y en Bolivia aunque esta vez nos vamos a concentrar en la dimensión económica ya que en ambos países las movilizaciones tuvieron un impacto económico y eso a su vez tuvo un impacto político de forma que cada dimensión se retroalimenta con la otra en cierto sentido, Chile y Bolivia representan dos modelos y dos situaciones inversamente proporcionales ¿Qué quiero decir con esto? mientras que en Chile el impacto económico fue mucho mayor que en Bolivia políticamente Chile logró mantener cierta estabilidad mientras que en Bolivia el impacto económico fue menor pero políticamente el golpe fue mucho más fuerte primero que todo hablemos de Chile que me parece que es donde el impacto es más grande no es que me parece a mí, sino que los datos apuntan a eso y tenemos que en el mes de octubre la economía se contrajo un 3,4% algo que es mucho más grande de lo que preveía el gobierno que era el 1% de contracción a esto hay que sumarle que aproximadamente 80.000 puestos de trabajo fueron destruidos algunos apuntan a que en realidad los puestos destruidos fueron 100.000 pero no solo eso, sino que el impacto en los comercios minoristas supera los 1.000 millones de dólares a lo que hay que sumarle el impacto en el sector turístico que fue un impacto tremendo muchos turistas que iban a ir a Chile suspendieron también su viaje allí el sector del turismo está realmente en una crisis muy grande tenemos que todo este impacto en la economía chilena de las movilizaciones, de los saqueos, de los robos, de los paros sin embargo no llegaron a ser lo suficientemente grande como para que el poder político de Chile se viera interrumpido es decir, el presidente Piñera mantiene la lealtad de las fuerzas armadas algo que el presidente Evo Morales no pudo el presidente Piñera tiene el apoyo de los generales de los jefes de la policía, en ese caso de los carabineros entonces tenemos que el poder político tradicional el poder estatal tradicional en Chile se mantiene estable mientras que la situación económica se degrada aceleradamente al punto tal que se preveía que Chile iba a crecer un 2,8% económicamente este año esto se tuvo que revisar y hoy se cree que el crecimiento de Chile va a ser del 1,4% aproximadamente lo que es realmente una reducción drástica del crecimiento y esto es principalmente por lo que pasó en el último mes y medio todavía no estamos viendo el impacto total que se va a ver realmente en los próximos meses, no ahora la situación en Bolivia es distinta tenemos que en Bolivia el impacto económico no fue tan grande según el FMI la economía boliviana iba a crecer este año un 4% pero tuvo que revisar esa cifra y la bajó a un 3,9% es decir una variación de 0,1% 10 veces menos que lo que pasó en Chile donde la variación fue del 1% entonces es totalmente distinto hay que decir también que en Bolivia la situación económica venía decayendo lentamente en los últimos años y en los últimos meses las reservas caían, las proyecciones de crecimiento también caían entonces no era una economía totalmente sana y tampoco era una economía que se iba a mantener en constante crecimiento a menos que se hicieran cambios importantes y con esto no quiero apuntar a que se fueran cambios de tinte liberal, neoliberal ortodoxos, heterodoxos o lo que sea el tema es que Bolivia no lograba desarrollar un sector industrial independiente que dependía todavía mucho de las materias PRIM básicamente no logró sacarse ese modelo económico Bolivia durante el gobierno de Hugo Morales aunque había planes y hubo un incipiente crecimiento de otras nuevas burguesías pero todavía no se logró desarrollar el país al punto tal de Chile por ejemplo Chile está muchísimo más desarrollado pero también hay que decir que Chile es una economía muy concentrada donde las pymes representan menos del 20% de la economía en Argentina las pymes para contrastarlo representan más del 65% de la economía en Chile también hay una economía muy centralizada en grandes grupos económicos Bolivia es algo similar pero también muy concentrada en grandes grupos económicos y en las materias primas que en muchos casos son en parte del Estado y de inversores internacionales o nacionales y entonces tenemos que su contraparte política es muy fascinante porque en Bolivia el impacto económico de las movilizaciones fue muy pequeño políticamente llevó a la salida de Hugo Morales obviamente no fue el impacto económico lo que llevó a la salida pero hay que entenderlo la economía no fue realmente lo que sacó Hugo Morales sino fue una cuestión política Hugo Morales se va y esto genera una nueva etapa en Bolivia tenemos un gobierno de facto apoyado por las fuerzas armadas que representa a los sectores más radicalizados de la oposición boliviana que todavía cuenta con el apoyo de la oposición más moderada esta coalición de hechos que se generó para sacar a Hugo Morales del poder está en peligro ya que estamos ante unas nuevas elecciones presidenciales donde los sectores más radicalizados representados en Luis Camacho ya tienen a su candidato que es justamente Luis Camacho y los sectores un poquito más moderados tienen a su candidato que es Mesa entonces tenemos por un lado a Luis Camacho al otro lado a Carlos Mesa que representan dos sectores de la oposición a Hugo Morales que confluyeron para sacar a Hugo del poder pero ya hoy en día ya están separados y buscan el poder más legítimo de manera separada a esto hay que sumarle que el MAS no fue desbandado sino que se mantiene bastante organizado a pesar de que el gobierno de facto está persiguiendo a algunos líderes del MAS y es evidente que está intentando desarticular lo más que pueda el MAS obviamente no logró ese objetivo los sectores más radicalizados porque se llegó a un acuerdo con el MAS hay que entender eso se llegó a un acuerdo con el MAS que dominaba el parlamento eso le dio más legitimidad al gobierno de facto y se llegó como un impas una paz política que se va a definir en las elecciones y ahí es donde realmente Bolivia puede llegar a una salida democrática a la crisis institucional que existe hoy en día en ese país entonces vemos que la salida tan rápida de Hugo Morales si bien yo creo que tiene sus consecuencias negativas también tuvo una consecuencia inesperadamente positiva para su movimiento político y muy negativa para la oposición lo que pasa en Chile es lo contrario justamente donde el poder político se mantuvo pero cuanto más tiempo se mantenga Sebastián Piñera que es un político que no llega a una popularidad de dos dígitos estamos hablando que la popularidad de Piñera es bajísima hoy en día entonces tenemos que mantenerse en el poder está llevando a un desgaste cada vez mayor obviamente su figura política ya prácticamente está destruida pero no, no solo de él sino de sus aliados políticos y de su partido político que tiene posiciones marcadamente diferentes con respecto a Piñera la coalición de gobierno estaba en contra de que se modificara la constitución algo que Piñera dijo que había que hacer por ejemplo, entre otras divergencias que hay entonces vemos que en cierto sentido la dirigencia política chilena que es un grupo muy pequeño se está posicionando en distintas facciones ante esta crisis entonces, ¿quién va a capitalizar esta crisis política en Chile? está por verse la peor situación que se podría dar que creo que es la que estamos yendo es una situación en la cual nadie pueda capitalizarlo porque si hubiera un partido populista o de izquierda que pudiera capitalizar estas movilizaciones y esta crisis habría una salida institucional para Chile y habría una desmovilización basada en la esperanza que puede tener en un cambio democrático pero si ese actor político no existe tenemos que la crisis se puede transformar en una inestabilidad sistemática de Chile lo que podría ser no solo malo políticamente sino también profundizar esta crisis económica que por ahora es muy acotada obviamente en el tiempo y que parece ser fácilmente superable pero si se encamina políticamente y democráticamente las nuevas demandas de la sociedad chilena entonces tenemos Chile por un lado poder político firmemente en manos de un pequeño grupo y de los partidos de derecha actualmente pero que se está desgastando constantemente en Bolivia pasó lo contrario el poder político que estaba en manos de la izquierda y que la izquierda pierde rápidamente empezada la crisis ya no desgasta a esa izquierda sino que desgasta a la derecha y a la oposición de derecha que tomó el poder entonces yo creo que tal vez lo más inteligente hubiera sido que Piñera renunciara rápidamente como hizo Evo Morales para que el desgaste político lo sufriera otra figura u otra fuerza política pero por el mismo sistema chileno que es muy estable y muy institucional eso se hacía casi imposible entonces tenemos que el modelo chileno puede pasar de ser un modelo super estable a ser un modelo muy inestable justamente por las condiciones sociales sistemáticas que generó y en Bolivia podemos ver prontamente el regreso de la izquierda al poder democrática si es que la oposición se mantiene dividida como está pasando ahora así que bueno espero que les haya gustado este análisis de la situación en Chile y en Bolivia que me parecen fascinantes muy interesantes hoy quise ponerle también más datos económicos y ver cómo impacta todo esto en el desarrollo más profundo de estos países y obviamente que se refleja en la región así que bueno gracias a todos por su tiempo pero que pongan me gusta si les gustó compartan si creen que vale la pena compartir ustedes qué piensan está bien que Piñera no renuncie si tiene que mantener el poder o lo más conveniente sería que de un paso al costado bueno pongan sus comentarios debajo yo los leo a veces no lo contesto todo pero no tengo tiempo pero los leo así que bueno gracias a todos nos estamos viendo pronto en un próximo video saludos ¡Gracias! ¡Gracias!